También hay que poner en orden ideas y lo que está pasando adentro de nosotros. Creo que uno de los aspectos más importantes para nuestra propia autorealización es la participación que hacemos con nuestra sociedad. ¿Qué significa ser un verdadero ciudadano? Y estoy totalmente convencida de que nuestra participación es indispensable que ser ciudadano no es agitar banderitas, sino participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. La reflexión. Así que como es nuestra costumbre, les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados. Relaja tus mejillas, toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus hombros, brazos y manos. Así como tu espalda, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relajando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La participación. La participación convierte cada acto en una especie de crecimiento. La participación ciudadana no termina con el voto. Continúa con el voto. Continúa con el seguimiento del trabajo de los nuevos representantes en el gobierno. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Respira profundamente. Relájate bien. Respira profundamente. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Sintiéndote mejor que antes. Linus en el mejor acción, jescaro. Te amo. Tú, tú le quieres. Tú le puedes manejar.